Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy explicaré tres situaciones en las que recomiendo el uso de auriculares abiertos. Para empezar y para definir lo que es un auricular abierto, simplemente tenemos aquí un ejemplo, sería un auricular que no tiene una tapa entre la oreja y lo que sería el exterior, básicamente va a estar totalmente abierto al aire y no va a aislar nada, pero nos va a ofrecer ventajas que para mí son muy importantes y que ahora mismo pasaré a relataros. La primera situación en la que os recomendaría un auricular abierto es para todos aquellos que busquéis una escena grande, nos va a dar una escena siempre superior a la que nos daría un auricular cerrado y en general vamos a tener un efecto más 3D, más envolvente en nuestra música y vamos a poder disfrutarla en una mayor calidad. Otras ventajas por las que os recomiendo utilizar un auricular abierto es por un mayor posicionamiento, instrumental en el propio auricular, en general si lo utilizamos para escuchar música que tenga un gran instrumental como puede ser clásica, bandas sonoras o incluso jazz, vamos a poder percibir mejor de dónde viene cada instrumento y en general nos va a dar un audio más fidedigno y de mayor calidad para escuchar nuestras pistas favoritas. Otras ventajas del auricular abierto respecto a un auricular cerrado va a ser que al estar abierto al exterior las ondas van a transicionar desde el auricular hasta el exterior sin rebotar en la cápsula, vamos a tener por lo tanto menos refracciones y reflexiones y en general nos va a dar un audio más fidedigno y que nos va a ayudar a disfrutar de nuestra música, sea cual sea de su género. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta sobre cómo elegir vuestro auricular abierto podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!